Buen día, les voy a presentar un curso en línea que son los requisitos de la NOM 001CDD 2012 para sistemas fotovoltaicos interconectados a la red del suministrador de acuerdo al artículo 690 de esta norma. Me presento, mi nombre es Luis Felipe Martínez Cerda, soy unidad de verificación de instalaciones eléctricas y unidad de inspección de la industria eléctrica para la interconexión y conexiones centrales eléctricas y centros de carga. En este caso, voy a hablar sobre el artículo 690, los requisitos que pide la unidad de ubicación de instalaciones eléctricas en base a la NOM 001CDD 2012. Vamos a iniciar. 694, instalación de un sistema fotovoltaico. Se permite que un sistema solar fotovoltaico suministre energía eléctrica a una edificación u otra estructura en adición a cualquier otro sistema de suministro de energía eléctrica. Identificación y agrupamiento. Los circuitos de las fuentes fotovoltaicas y los circuitos fotovoltaicos de salida no deben de instalarse las mismas canalizaciones, charolas, portacables, cables, cajas de salida o de empalme o accesorios similares como conductores, alimentadores o circuitos derivados de otros sistemas que no son fotovoltaicos. A menos que los conductores de los distintos sistemas estén separados por una división, los conductores de los sistemas fotovoltaicos deben estar identificados y agrupados como se requiere en B1 hasta B4. Los medios de identificación que se permiten son por código de colores, cinta marcadora, etiquetado o cualquier otro medio. En la imagen estamos observando que aquí estos cables son fotovoltaicos y el resto de los conductores son conductores alimentadores de sistemas de corriente alterna. Entonces ahí hay una falta conforme al artículo que estamos hablando, que es el artículo, aquí es el 694. 694B En el cual hacemos referencia a que estos conductores son fotovoltaicos y estos son de alterna. Entonces aquí debería tener una barrera y identificar los conductores como de fuente fotovoltaica. Vamos a continuar. Dice que la tensión máxima en un circuito de fuente fotovoltaica de corriente continua o un circuito de salida, la tensión máxima del sistema fotovoltaico para ese circuito se debe calcular como la suma de la tensión del circuito abierto de los módulos fotovoltaicos conectados en serie, corregido para la más baja temperatura ambiente esperada. Para módulos de silicio cristalino y multicristalino se debe multiplicar la tensión nominal del circuito abierto por el factor de corrección proporcionado en la tabla 697. Esta tensión se debe usar para determinar la tensión nominal de cables, desconectadores, dispositivos de protección contra sobrecorriente y otros equipos. Cuando la temperatura ambiente esperada más baja esté por debajo de los 40 grados centígrados o cuando se emplean módulos fotovoltaicos diferentes a los de silicio cristalino o multicristalino, se debe realizar el ajuste de la tensión del sistema de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cuando los coeficientes de temperatura para la tensión del circuito abierto se suministran en las instrucciones para módulos fotovoltaicos, estos se deben utilizar para calcular la tensión máxima del sistema fotovoltaico tal como le exige 110.3b en lugar de usar la tabla 697. Vamos a ver aquí en esta placa de datos, tenemos un voltaje de circuito abierto máximo de 46.40 volts. Ese es el voltaje máximo de circuito abierto o voltaje de circuito abierto, voltaje open circuit. Cuando conectamos en serie una cadena de módulos fotovoltaicos, vamos a multiplicar este voltaje por la cantidad de módulos que tengamos en nuestra cadena. Por ejemplo, tenemos, vamos a representar aquí los módulos fotovoltaicos en este pizarrón. Supongamos que tengamos 10 módulos fotovoltaicos. Cada uno es de 48 volts, por decir así. Entonces, 10 por 48 nos da 480 volts. Y hay una tabla, la 697. Bueno, normalmente lo que pedimos es de que se cuide el voltaje. Si van a usar un UC2 de 1000 volts, no llegar a superar los 1000 volts de corriente directa. En THW tenemos, por lo pronto, que son de 600 volts. Entonces, también tenemos que cuidar todos estos detallitos. Bueno, continuamos. Dimensionamiento y corriente de los circuitos. Cálculo de la corriente máxima de circuito. La corriente máxima para un circuito específico se debe calcular de acuerdo con 1 hasta 4 siguientes. Cuando se aplican los requisitos de A1 y B1, el factor de multiplicación resultante es del 156%. A1 viene siendo este y A2 viene siendo este. Dice, corrientes del circuito de la fuente fotovoltaica. La corriente máxima debe ser la suma de la corriente del circuito por, en paralelo multiplicado por el 125%. Y luego agregarle a eso, corrientes del circuito fotovoltaico de salida, la corriente máxima debe ser la suma de las corrientes máximas de los circuitos de las fuentes en paralelo, como se calculó en la instrucción anterior. La corriente de cortocircuito, o corriente de short circuito, es, supongamos que es una corriente de 9.7 amperes, esto lo vamos a multiplicar por 1.25, por 1.25. O lo que es lo mismo, por 1.56 de acuerdo al artículo. Entonces, si tomamos la calculadora, 9.7 por 1.56, tenemos un resultado de una corriente de cortocircuito de 15.1 amperes. Esa va a ser nuestra corriente de cortocircuito, con lo cual, esta sería la capacidad de los fusibles, en dado caso que se instalen fusibles, sería la capacidad de los fusibles. Y la corriente del conductor debería ser mínima, el cable sería un THW, calibre 12, que conduce 20 amperes. O un UC2, calibre 10, 1000 voltios. Aquí hay, más adelante vamos a ver que cuando usamos THW, siempre debe estar canalizado. ¿Ok? Bueno, continuamos. 698, dimensionamiento y corriente de los circuitos. Inciso 3, corriente del circuito de salida del inversor. La corriente máxima debe ser la corriente permanente de salida del inversor. En este caso, vamos a tomar la corriente del inversor en el lado de alterna. Por eso dice, salida del inversor. Aquí hay un tema que a veces se tienen problemas con el suministrador, porque ellos toman la cantidad de los paneles o módulos instalados, que a veces son mayores a la salida del inversor para el lado de alterna. Por ejemplo, hay inversores que te dan una información en su ficha técnica. Ahorita no traigo aquí una mano, pero la podemos colgar. Pero dice, en la ficha técnica de los inversores, dice, yo te conduzco, por decir, 7700 watts, o te puedo aceptar 7700 watts de entrada. Pero de salida, únicamente te voy a entregar 5000 watts para la salida de alterna. Y esta sería la de directa. O sea que tú puedes tener hasta 7700 watts instalados en módulos solares, pero en la salida de potencia total del inversor serían 5000 watts. Entonces, aquí hay un tema que a veces este lo toman para decirle a CFE que tiene 7700 watts. Y en realidad, lo que se requiere documentar es la salida de la inversor, que serían 5000 watts. Además, en la unidad de inspección, la que va a valer es esta, la salida de alterna. Entonces, sí tengan mucho cuidado a la hora de hacer su solicitud de interconexión con el suministrador, declaren nada más lo que es la potencia de salida del inversor. Otra cosa que tienen que cuidar también es que si tienes una subestación de 30 KBAs, la disposición administrativa de carácter general de la CRE, te dice que debes distraer como máximo el 80% de la capacidad del transformador a un factor de potencia de 95%. Más o menos, lo más que puedes instalar son 23 KWs en una subestación de 30. Pero también tienes que ver cuánto tienes contratado con CFE. Si tienes 20 KWs contratados, te van a pedir que hagas un dictamen, no vié, por 3 KWs más. Eso es lo que va a pasar. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de hacer sus trámites en comisión, porque ha pasado casos en que se tiene que dar para atrás al resolutivo, hacer otro, o hacer aumentos de carga para poder cumplir con lo que marca los reglamentos, las leyes y las disposiciones y las normas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya dijimos que la corriente máxima debe ser la corriente permanente de salida del inversor en alterna. Corriente del circuito de entrada de un inversor autónomo, la corriente máxima debe ser la corriente permanente de entrada del inversor autónomo cuando el inversor esté produciendo su potencia nominal a las tensiones más bajas de entrada. Ese es en uno que está independiente, que no está interconectado a la red. Amparidad y valor de los dispositivos de protección contra sobre corrientes. Se considerarán como constantes las corrientes de los sistemas fotovoltaicos. Los dispositivos de protección donde son requeridos, los dispositivos de sobre corriente deben ser seleccionados como es requerido en A hasta D siguientes. Conducir no menos del 125% de la corriente nominal o máxima granular en 698A. Aquí habla de que los dispositivos de protección o de sobre corriente deben de conducir al menos el 125%. Los límites de temperatura de las terminales deben ser acuerdos a 110.3B y 110.14C. Este tema del 110.14C es muy importante que lo sepan todos los electricistas, proyectistas, ingenieros, todos los instaladores. ¿Por qué es muy importante? Porque hay una tabla que es la 310.15.16 en la cual hay tres tres columnas de temperatura. Vamos a buscarla por aquí. Bueno, aquí podemos ver la tabla 310.15B.16 Capacidades pernicibles para conductores aislados para tensiones hasta 2000V y 60º a 90º. No más de tres conductores portadores de corriente en una canalización o cable o directamente enterrados basados en una temperatura de 30º a 90º. Viendo que aquí tenemos ya la 310.15B.16 con no más de tres minutos de exportador de corriente en una canalización, tenemos aquí tres columnas. Tenemos la columna de 60º. Tenemos la columna de 60º, columna de 75º, columna de 90º. Entonces, aquí dice que la columna de 60º, 110.14C, nos dice que vamos a usar la columna de 60º hasta los calides 1. Esta es la columna de 60º, la vamos a usar de acuerdo a 110.14C para conductor hasta el calide 1. Y de acuerdo a 110.14C, vamos a ver que la columna de 75º se usará a partir de del cable 1 pero no existe hacia arriba. No podemos decir voy a usar la que me convenga, ¿verdad? Entonces, el 110.14C nos dice cuál columna vamos a usar de acuerdo al calibre con nosotros que tengamos. En la columna de 90º se usa cuando se aplican factores de ajuste por agotamiento o por temperatura pero siempre en la base va a ser 60º, siempre va a ser 60º. Si no puede con la base no se puede usar de 90º, tienes que resaltar el 75º y usar la adecuada. Bueno, entonces, ya vimos lo que es 110.14C y 110.13B habla de que los equipos se deben estar de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Se permite que el valor nominal o de ajuste en los dispositivos de sobrecorriente estén de acuerdo con 244BS y D. Ampacidad del conductor. Los conductores del circuito deben ser seleccionados para conducir cuando menos la medida de corriente determinada en A o B siguientes a al 125% de las corrientes máximas calculadas en 690-8A sin ningún factor adicional de corrección por las condiciones de uso. Las máximas corrientes calculadas en 698-8A después de que las condiciones de uso han sido aplicadas. Cuando se requiera el conductor seleccionado debe ser protegido por un dispositivo sobrecorriente después de la aplicación de las condiciones. Protección por falla protección de falla por arco corriente continua los sistemas fotovoltaicos con circuitos de fuente de corriente continua circuitos de salida de corriente continua o ambos encima o penetrando a un edificio operando con tensión máxima del sistema fotovoltaico de 80 volts o mayor deben estar protegidos por un interruptor de corriente continua de falla por arco aprobado tipo fotovoltaico u otros componentes del sistema que provean la protección equivalente los medios de desconexión fotovoltaicos por falla de arco deben cumplir con los siguientes requerimientos el sistema debe detectar interlocuir fallas por arco resultante de una falla en la continuidad esperada de un conductor conexión módulo u otro componente del sistema en los circuitos de fuentes fotovoltaicas y circuitos de salida por ejemplo que esté un conector ms4 mal ponchado ahí está haciendo un arco por alta resistencia entonces el equipo debe ser capaz de hacer la apertura del sistema para evitar algún incendio o y los inversores o controladores de carga conectados al circuito deben implantar una falla cuando esta se detecta componentes del sistema dentro del circuito donde se produce el arco el sistema requiere que el equipo desactivado conectado sea manualmente restablecido el sistema debe tener un indicador que suministra una señal visual de que el intercord del circuito operado esta indicación no debe restablecer automáticamente hasta que sea corregido el problema y los SMA Sony Boy están operando en esta situación yo no conozco mucho de los inversores pero hay que tener la ficha seguida ¿verdad? 6.93 todos los conductores se deben posicionar medios que espan todos los conductores portadores de corriente continuas de un transporte voltaico de todos los demás conductores en un edificio u otra estructura no se debe instalar un interruptor un interruptor automático ni otro dispositivo en un conductor puesto a tierra si el funcionamiento de ese interruptor interruptor automático u otro dispositivo deja el conductor marcado como puesto a tierra en un estado analizado y no puesto a tierra o sea quiere decir que si está el conductor negativo del sistema fotovoltaico totalizado o pone a tierra no se debe instalar un interruptor en medio normalmente no se pone a tierra el conductor del polo negativo de la central fotovoltaica se va directa al inversor y si debe pasar por interruptores 6.90 16 fusibles medios de desconexión es necesario instalar medios de desconexión para desconectar un fusible de todas las fuentes de suministro si el fusible está analizado desde ambas direcciones si dicho fusible está en un circuito de fuente fotovoltaica debe ser posible que sea desconectado independientemente de los fusibles que hay en otros circuitos de fuentes fotovoltaicas para esto tenemos el desconectador o el desconectador de corriente directa en el inversor y la desconexión de corriente de terna en la salida del inversor en la interconexión con la red de SRE servicios fusibles se deben instalar medios de desconexión en los circuitos fotovoltaicos de salida cuando los dispositivos de sobrecorriente fusibles se les debe suministrar servicio y no puede ser aislado de circuitos en el que estamos los medios de desconexión deben estar a la vista y accesibles a la ubicación de los fusibles o ser integral al porta fusibles debe cumplir con 697 cuando los medios de desconexión están localizados a más de 180 metros del dispositivo de sobrecorriente se debe instalar la ubicación del dispositivo de sobrecorriente un directorio mostrando la ubicación de cada desconectador los medios de desconexión designados para apertura sin carga deben estar marcados con no abrir con carga aquí tiene etiquetas de precaución o abrir con carga desconectadores o interruptores automáticos el medio de desconexión para los conductores de fase debe constituir uno o varios interruptores o interruptores automáticos operados manualmente y deben cumplir con todos los requisitos siguientes estar ubicado donde sea fácilmente accesible quiere decir que una escena marina por ejemplo no es fácilmente accesible entonces cada día caracol lo escena en leona ser operadores del exterior sin que el operador se exponga al contacto con partes vivas está claramente marcado para indicar cuando está en la posición de abierto cerrado tener una capacidad de interrupción suficiente para la tensión del circuito y para la corriente disponible en las terminiones de línea de los equipos cuando todos los terminales de los medios de desconexión se pueden analizar estando en la posición de abierto se debe instalar en medios de desconexión o lo más el que posible del mismo un anuncio claramente elegible que indique lo siguiente advertencia peligro de descarga eléctrica no tocar las terminales las terminales tanto en el lado de línea como en el lado de carga pueden estar analizadas en la posición de abierto instalación y mantenimiento de un arreglo fotovoltaico se debe emplear un medio de apertura o de puesta en cortocicuito con un recogimiento opaco que permita desactivar un arreglo fotovoltaico o partes de un arreglo fotovoltaico para instalación y mantenimiento métodos de alambrado 69031 métodos de alambrado permitidos sección D sistemas de alambrado se permite utilizar todos los métodos de alambrado con ganesiones y cables incluidos en esta norma y otros sistemas de alambrado y accesorios creditados específicamente e identificados para uso en arreglos fotovoltaicos cuando se utilicen dispositivos de alambrado con envolventes integrales se debe suministrar una longitud suficiente del cable para que se puedan reemplazar fácilmente cuando se instalen en lugares fácilmente accesibles los circuitos de fuente y de salida fotovoltaicos funcionando a tensiones máximas del sistema mayores a 30 volts se deberá instalar una canalización aquí tenemos en la foto una imagen de un gabinete de un techo de cemento solar el cual todo está canalizado no hay como está accesible está canalizado y instalado en el gabinete métodos de alambrado cables de un solo conductor ISOE se permite usar cables de un solo conductor tipo UC2 y cables de un solo conductor aprobados como la onda fotovoltaico en los lugares exteriores expuestos en circuitos de fuente fotovoltaica para las interconexiones de los módulos fotovoltaicos dentro de la zona o de la regla fotovoltaica excepción se deben usar condiciones cuando así se exija el inciso a interior que se conocen fácilmente accesibles o que estén expuestos a años circuitos de fuente fotovoltaica de corriente continua inciso E de salida dentro de un edificio cuando los circuitos de una fuente fotovoltaica de corriente continua o de salida de un sistema fotovoltaico integrado de edificio u otro sistema fotovoltaico tienen trayectores dentro de un edificio o estructural deberán estar contenidos en una condición metálica o ser de cable con arombrado metálica tipo MC que cumpla con 250-118-10 o en envolventes metálicas desde el punto de penetración de las superficies de edificio de estructura hasta el primer medio de desconexión fácilmente accesible el medio de desconexión de Bicón 690-14A B y D los métodos de arombrado del Bicón de los regimientos de instalación adicionales indicados en 1 hasta 4 se refiere a que debe estar canalizado y hay que hacer mención o recordarles que la charola o cablofil es únicamente un soporte para cable no es una canalización por lo tanto el usar charolas o cablofil no es canalización marcado y etiquetado los siguientes métodos de la prueba de envolventes que contengan conductores de fuentes de energía fotovoltaica deben estar marcados con el texto fuente de energía fotovoltaica mediante etiquetas fijadas permanentemente u otro marcado permanente de cuadro en donde en todas las canalizaciones visibles en charolas que son soportes para cables y otros métodos de arombrado en las cubiertas son volventes de caja de calado y caja de conexiones en los cóndoles cuando cualquiera de las aberturas disponibles no está utilizada 69041 puesta tierra del sistema pero una fuente de potencia fotovoltaica un conductor de un sistema de dos hilos con una tensión de sistema fotovoltaico de más de 50 volts y el conductor de referencia de reacción central de un sistema vehicular debe estar solamente puesta tierra o debe utilizar otros métodos que le den una protección equivalente del sistema de cuadro 54 a y que utilicen equipo probado por este uso punto de conexión de la puesta tierra del sistema la conexión de la puesta tierra del circuito de corriente se debe hacer en un solo punto del circuito de salida fotovoltaico se recomienda ubicar en el punto de conexión de puesta tierra lo más posible en la fuente fotovoltaica el sistema quedará mejor protegido contra las subvenciones producidas por las cargas atmosféricas o rayos excepción se permitirá que los sistemas con dispositivos de protección contra fallas de tierra en el cuadro 95 tengan la unión exigida del conductor de puesta tierra con la tierra hecha por dispositivos de protección contra fallas de tierra esta unión cuando sea interna del equipo de protección contra fallas deberá duplicar una conexión externa hay que checar la ficha técnica del inversor a ver si trae protección contra fallas de tierra para no duplicarla puesta tierra del equipo 6943 equipo con requerimiento de puesta tierra partes metálicas no aportadoras de corriente de abasteador de modos fotovoltaicos equipo eléctrico envolvente de conductores 13 puesta tierra de acuerdo 50-134 sin importar la tensión puesta tierra del equipo requerimiento del conductor de puesta tierra de equipo se requiere de acuerdo con 250-110 un conductor de puesta tierra del equipo entre un arreglo fotovoltaico y otro 6943 estructura como conductor de puesta tierra dispositivos aprobados para poner a tierra los estilos metálicos de los módulos fotovoltaicos u otros equipos se permitirán para unir las superficies del metal expuesto u otro equipo a las estructuras de montaje las estructuras metálicas de montaje que no sean del edificio utilizados por la fila de puesta tierra serán identificadas como conductores de puesta tierra de equipos o tendrán puentes de unión identificados o dispositivos conectados entre las distintas secciones metálicas y estarán unidos al sistema de puesta tierra esto se refiere a que todos los bastidores metálicos se deben de unir entre módulos y los rieles los bastidores entre strings y cualquier otro tipo de estructura de este montaje todas las que no sean del edificio deberán ser utilizados por la fila de puesta tierra y se indicarán como conductores de puesta tierra de equipos 690.3D sistemas y dispositivos de montaje fotovoltaicos los sistemas y dispositivos utilizados para montaje de modos fotovoltaicos que también se utilizan para proporcionar puesta tierra en los bastidores de los módulos deben ser identificados para proporcionar puesta tierra de los modos fotovoltaicos a que se refiere este artículo bueno se refiere a que todos los rieles mid clamps end clamps clamps de tierra deben ser aprobados para la puesta tierra no es válido que instalen ángulos de aluminio y hagan ahí este por sus cosas creativas que algunos hemos visto hay que usar los mid clamps end clamps y los que están en tierra para que sea todo aprobado 69045 también el conductor de puesta tierra de equipos los conductores de puesta tierra de equipos para circuitos de fuentes fotovoltaicas y circuitos de salida fotovoltaicas se deben dimensionar de acuerdo con A o B A general los conductores de puesta tierra de equipos para circuitos de fuentes fotovoltaicas y los circuitos de salida fotovoltaicas deben ser mencionados de acuerdo con la tabla 250122 cuando no se instale en el circuito un dispositivo de protección contra sobrecorriente se debe suponer un dispositivo de sobrecorriente con el valor de la corriente del circuito del sistema fotovoltaico para aplicar la tabla 250122 no se exigirá un incremento del tamaño del conductor de puesta tierra para responder a las consideraciones de que haya tensión los conductores de puesta tierra de equipos no deben ser un tamaño inferior a 14 o sea que aquí nos vamos a tratar la 250122 dice que si tenemos un interruptor de 15 amperes pues el mínimo sería 14 si no tenemos un dispositivo de protección y sabemos que la corriente es 15 amperes le ponemos la calidad de 14 entonces ahí cumple 69056 y que es una fuente de energía inciso B instalaciones con sistemas fotovoltaicos y acometidos de la red pública los edificios o estructuras por sistemas fotovoltaicos como de la república realmente en una placa o un directorio permanente que indique la ubicación del medio de desconexión de la acometida y del medio de desconexión del sistema fotovoltaico si no están ubicados en ningún lugar otros puntos a revisar son colocación de monitores por ejemplo aquí le faltan monitores continuan los módulos fotovoltaicos entre ellos porque a veces o colocan mal las plaquitas que traen unos tipos de cubas o picos para reformar el anodizado de los módulos fotovoltaicos y no hacen continuidad entre módulos entonces hay que asegurar que haya continuidad entre módulos y a los bienes también aterrizar todos los envolventes y pues también obviamente esta instalación pues está mal no hay espacio para cablear están confundiendo aquí tierras con autos entre dos puntos bueno este es el fin del video estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario así mismo nos ponemos a su disposición para verificación de instalaciones eléctricas o fotovoltaicas o industriales o cualquier instalación y también la unidad de inspección de la industria eléctrica a sus órdenes cualquier duda no duden en comentarnos preguntarnos les agradeceremos si nos dan like en facebook si nos siguen en facebook y que nos den un like en nuestro canal de youtube si es que les gustó este video activa la campanita para que recibas notificaciones muchas gracias hasta la próxima soy Luis Felipe Martínez gracias 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 Gracias.